Carros con temáticas de leyendas como los duendes es parte de lo que se verá en el corzo de los cruceños. Hallamos a decoradores trabajando en cada detalle. Sí, estamos ultimando detalles ya aquí con el personal que tenemos. Se ve, pareciera que es harto, pero en realidad ya no nos falta nada, porque mañana tenemos que estar hasta el mediodía con los carros en el camódromo terminado. Entonces, estamos trabajando casi 35 personas. Entonces, tenemos mucho que hacer y ya no nos falta nada, detalles. ¿Qué es lo que van a mostrar con este carro? La temática de este carro se llama la peluquería del duende, que es algo muy interesante que no se ha visto, que va a salir la reina ahí en el medio del espaldar y los duendes la van a estar sin bando. Entonces, es un salón de belleza de los duendes prácticamente. Tenemos en la parte de atrás unos duendes de 7 metros de alto, ya que ellos van a interactuar, van a estar moviéndose como si fueran reales, digamos. Otros carros alegóricos destacarán la Amazonía del departamento, con objetos que muestran la cultura de Santa Cruz, como las cazuelas y tinajas. Estos son los últimos detalles. ¿Cuál es la temática de este carro? A toda la Amazonía. ¿Qué comparsa hay? A las Amazonas. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Queremos mostrar toda la temática tradicional, los tamales, las roscas, los cántaros, todo lo tradicional. ¿Cuánto va a medir este carro? ¿Cuánto tiene de altura? ¿Qué accesorios? Tiene más o menos 4 metros de altura por 10 metros de largo. Bastante grande. Bastante grande, pero ya los últimos detalles van a ser sorpresa ya para mañana. La cita es este sábado en la noche en el Cambódromo, donde se podrá contemplar la belleza de las reinas y el esplendor de los carros alegóricos. La cita.